Muy buenas, esto es VocesSJ y yo soy Nubar Ampar Sumian. Todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, hay un miedo que compartimos. Hay certezas que compartimos, como ya hemos dicho en otros vídeos, pero hay un miedo que yo creo que es compartido, y es el miedo a la muerte. Es un miedo, desde que nacemos sabemos que vamos a morir. Nos pusieron una fecha de caducidad, no sabemos dónde nos la han puesto, pero sabemos que no sabemos ni el lugar ni la hora, pero es lo que tiene estar vivo. No hay otra certeza mayor que el estar vivo nos llevará en algún momento a la muerte. Y muchos de nosotros hemos tenido la experiencia, no me atrevo a decir si afortunado o desafortunada, de que se ha muerto alguna de las personas a las que queremos y a las que queríamos. Y en esos momentos lo normal es sentirse solo, angustiado, y preguntar a veces a Dios cómo Dios ha permitido esta muerte, cómo Dios se ha llevado a esta persona, que era buena, era joven o no, que a la que yo quería, la que era un pilar central en mi vida, la que yo estaba dedicando todo mi cariño, todo mi amor, cómo Dios me ha quitado a esta persona. Ante la muerte, mi abuela lo decía de una manera que a mí me ayudó mucho, y por eso la quiero compartir con vosotros. Dice, a la muerte no hay que tenerle miedo, la muerte es una puerta que nos llevará de un sitio a otro. Lo que nos da miedo es la duda de qué es lo que habrá al otro lado. Mi abuela cuando se estaba muriendo lo que decía es que al otro lado se da una eternidad completa de ese momento, recordar ese momento en el que todos hemos tenido ese momento de paz, de serenidad, de confianza plena en Dios, ese momento, una experiencia de Dios profunda, de alegría al 100%, ese momento de alegría, que nos lo estamos buscando siempre, durante toda nuestra vida, eso, alargado en la eternidad, eso será el cielo. El cielo, ¿qué es lo que será el cielo? Encontrarse cara a cara con Dios, encontrarse cara a cara con esa persona que ahora a ti se te ha muerto, que ahora no tienes cerca, y darle ese abrazo que ahora echas tanto en falta. Ante la muerte, que lo normal es tenerle miedo, la fe lo que nos dice es que, bueno, que confiemos. Jesús muere por cada uno de nosotros, a tus manos encomiendo mi espíritu, dice Jesús, cuando se está muriendo en la cruz. Ojalá cada uno de nosotros, cuando nos muramos, podamos decir delante de Dios, cara a cara, y decirle, aquí estoy Señor, he hecho tu voluntad, he cumplido tu voluntad, todo lo bien que he podido, en servicio de los demás, pero siempre para mayor gloria tuya. Pero ante la muerte, que nos da miedo, nos angustia, o incluso nos afecta y nos cuestiona nuestra fe, ante la muerte, nuestra fe no puede estar cuestionada y ponerse en duda, sino que tiene que ser un ejercicio de mayor confianza y de mayor agradecimiento y poder decir ante la persona que se nos ha muerto, gracias Señor, ahora me la has quitado, está contigo, pero gracias por este tiempo compartido, gracias porque me has enseñado, gracias a esta persona, me has enseñado a amar, gracias a esta persona, a la que ahora echo de menos, gracias a esta persona, me he sentido amado, me he sentido querido, tanto como tú me quieres a mí.